Hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo un video súper rápido solamente porque quiero compartir con ustedes una información que me enteré de Ibotta. Otra vez modificaron sus términos. Hace como dos semanas yo les subí un video de que estaban haciendo cambios en Ibotta con respecto a usar cupones. Bueno, también habían modificado hace unos días que no podíamos usar cupones para nada y hacer reembolsos porque sí nos van a dar los reembolsos, pero puede que nos quiten el monto del reembolso. Entonces es solamente de que Ibotta en el momento que está procesando tu recibo te los dé el monto del reembolso, pero puede ser que en unas horas, en un día, dos días te los quite simplemente porque no puedes usar cupones. Bueno, hace como una hora modificó sus términos y dice ahora que ciertos productos, ciertos reembolsos, sí puedes usar cupones y ciertos no puedes. ¿Y cómo vas a saber eso? Como les dije hace dos semanas, lo único que tienes que hacer es abrir el reembolso, deslizar hacia abajo y ver las palabras. Por ejemplo, este es un ejemplo que te puse en la comunidad. Si buscas el shampoo o acondicionador, el reembolso de suave, ahí dice abajito donde está apuntando el dedo que esta oferta no la puedes combinar con cupones. Entonces, esto es lo que tú tienes que estar alerta cuando vayas a hacer un reembolso. No pienses que puedes usar cupones para todos. No, hay ciertos reembolsos que sí vas a poder usar cupones y hay ciertos reembolsos que no vas a poder usar. Entonces, lo único que tienes que hacer es estando en la tienda o antes de hacer tu plan de compras, abre el reembolso, desliza hacia abajo y si ves estas letras, ese reembolso no vas a poder usar cupones. Entonces, porque si los usas, Ibota para mí es una aplicación súper inteligente. Creo que es la más inteligente de todas las aplicaciones, honestamente. Se va a dar cuenta. No sé ustedes si han hecho esto, pero yo sí lo he hecho. Donde he comprado un producto y lo acabo regresando, Ibota se da cuenta y como a los dos, tres días me quita el reembolso. Así que Ibota sí está poniendo atención. Entonces, quizás tú subas un recibo, usaste su cupón, donde no tenías que haber usado un cupón y en lo que se está procesando, Ibota te va a soltar el reembolso, o sea, el monto. Pero puede que en unas horas, puede que sea un día, dos días, tres días, Ibota se dé cuenta y te quita el monto del reembolso. Alerta con eso porque Ibota sí lo hace. A mí me ha pasado. Entonces, yo estoy 100% segura que sí lo hace. Ya está en ti. Si aunque ves que dice que no puedes usar cupones, uses cupones. Está ahora sí que en tu criterio, pero corre ese riesgo de que no te dé el reembolso y si te lo da, te lo quite y ni cómo alegarle porque ellos te lo están diciendo. Pero como ustedes saben, yo casi no uso cupones. Entonces, este cambio honestamente a mí no me afecta mucho con Ibota, pero yo sé que muchos de ustedes sí usan cupones. Entonces, ojo por favor a los reembolsos. Abran el reembolso, dése cuenta otra cosa. O sea, si ven videos y hay alguna oferta que ustedes quieran hacer que está envuelto y Bota, doble chequeen ustedes. No se vayan corriendo a la tienda a hacer la oferta porque lo vieron en YouTube o en Instagram. Tómense esos cinco segundos extras, abran la aplicación y verifiquen si se puede usar cupones o no se puede usar cupones antes de que ustedes hagan la compra porque, como les digo, corren el riesgo de no recibir el dinero. Bueno, cualquier pregunta que tengan, déjenmela abajo. Cualquier alguna nueva novedad que yo sepa de Ibota, se los voy a hacer mencionar para que estemos todos alertas de los cambios. Pero pues ahorita este cambio me tiene contenta más que nada por las personas que me siguen, que yo sé que usan ustedes cupones. Bueno, esto es todo. Nos vemos.